¿Cómo se hace el amor? Nos hemos dispuesto a llamar las cosas como Dios las llama. Fornicación es todo acto de moralidad sexual, o sea, fuera del matrimonio. Y veíamos que no solo son causas, son engaños, son mentiras que se van tejiendo por allí detrás. Y la que voy a tocar hoy es brava porque es una gran mentira, es un engaño. Entonces, pero la gente, a veces como lo que veíamos la vez pasada, todo el mundo lo hace, ¿por qué no? No, si es normal. Y entonces a veces tratamos de que cosas que lamentablemente se han vuelto normales, tratamos de que por esa situación las tengamos que aceptar como cosas buenas. Y es mentira, no tenemos que aceptar las cosas buenas porque sean sencillamente normales o la gente diga que es normal. Hoy, presta atención a esta, ¿y por qué no? Si nos amamos. ¿Y si nos amamos, por qué no? ¡Wow! Creo que si he hablado con cien mil jóvenes, noventa mil me la han preguntado. ¿Y por qué no? ¿Y si nos amamos, por qué no? Y yo le digo, ok, te acepto la pregunta y también tengo preguntas. Yo te voy a responder esa pregunta, pero déjame que yo te haga otras preguntas. ¿Y si se aman, por qué no esperar? ¿Y si se aman, por qué no respetarse? ¿Y si se aman, por qué no la honrás? ¿Y si se aman, por qué no edifican bien la relación? Porque si, supuestamente, si se aman, están pensando en un futuro, ¿sí? En un futuro juntos. ¿Por qué será que hay tanta gente en el mundo que tuvieron relaciones sexuales, prematrimoniales, porque se amaban? Pero después, extrañamente, después de tener relaciones sexuales, como que ese enamoramiento se fue, fue desapareciendo de a poco. Igual que los detalles, igual que las conversaciones, ahora ya es como que todo está previo a la relación sexual, alguna situación como un detalle, un cariñito, antes de la relación sexual, para volver otra vez a la frialdad después. Entonces, claro, un montón de mujeres, o las chicas, ya como que no les empieza a gustar mucho la situación, porque, hey, eras tan cariñoso, eras tan lindo, y ahora, ¿qué? ¿Acaso ya no me querés? Y empiezan a caer todas las dudas encima de ese supuesto amor. Mirá, es muy difícil, es muy difícil. Escuché esta frase, esta frase es tremenda. Es muy difícil, o sea, como certificar de que hay amor verdadero cuando hay mucha ansiedad por tener relación sexual. Es muy difícil certificar que hay amor verdadero, porque de eso se trata, ¿sí? Cuando hay mucha ansiedad por acostarse. Y ya te digo, después cuando uno ve lo que pasa después, uno dice, wow, ¿qué pasó con el amor? Porque la Biblia dice que el amor verdadero nunca deja de ser. Y no me podés negar, si sos una chica y me estás mirando, o estás escuchando lo que estoy diciendo, de que a vos te gustaría que te amen con el amor verdadero. Y no que te amen por hoy para poder tener relaciones sexuales como vos, para mañana votarte y cambiarte. Porque hoy en día, todos aquellos que viven con este engaño, con esta mentira de que si nos amamos, ¿por qué no? Cuando llegan a la edad de casarse, cuando se van a casar, las chicas ya han pasado por 5, 6, 7 hombres. O sea, lo que le van a entregar al hombre que tienen al lado, al hombre de sus vidas, al que se va a casar con ellas, ya es lo que queda. Ya es un producto manoseado, ya es un producto usado. A nadie le gusta ser usado. Y hablando de cosas, no de personas, sí, uno va, sí, me compré un auto usado. Me hubiera fascinado comprar un auto a cero kilómetros, ¿sí? Pero, bueno, o sea, es como que no es lo mejor. Cuando se trata de personas, la cosa es diferente. Porque yo he conocido gente que se ha sentido usada. Y muchas mujeres se sienten usadas cuando de repente le ofrecieron este mundo y eran súper caballeros, después tienen relaciones sexuales y todo eso desaparece. Es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Entonces ahí nace la otra pregunta. ¿Y cómo hago para saber si me aman de verdad? ¿Cómo hago para saber si el amor es verdadero? Fácil, fácil, no es tan complicado. Mirá, si vos estás con un chico y te ama de verdad, ese chico te va a respetar. Te va a honrar. Va a pensar en lo que es bueno para vos. No va a estar todo el día pidiéndote pruebitas ni nada por el estilo. No va a andar con ganas como de, y ya te adelanto una de las que voy a tocar en futuro, de las otras causas que son engaños. Ey, hay que probar la mercadería antes de comprar. ¡Wow! Entonces, si te aman de verdad, te van a respetar. Te van a honrar. Van a tratar de que seas feliz y te van a tratar como si fueras una princesa. Acordate, te tenés que respetar a ti misma. Si no te respetas, nadie te va a respetar. Y un hombre no tiene la capacidad de respetar a una mujer que no se respeta a sí misma. Solo tiene capacidad de usarla. Nunca olvides eso. ¿Sí? Y en esto de amor, no creas todo lo que se dice. Porque la gente miente mucho. La gente miente mucho. Y si nos amamos, ¿por qué no? ¿Por qué no acostarse? No. Y si nos amamos, ¿por qué no respetar? ¿Por qué no respetarse? ¿Por qué no honrarse? ¿Por qué no cuidarse? ¿Por qué no edificar algo bueno? Porque si pensás que hay amor verdadero, ¡Wow! Me imagino que el siguiente pensamiento es que sea para toda la vida. Entonces, hay que edificar. Si se aman, ¿por qué no edificar correctamente una relación para ser felices en un futuro? No cambies por cinco segundos, cinco minutos de un engaño que ni siquiera es amor, es solo calentura, toda una vida de felicidad. Pénsalo.